Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicas? Bueno, yo soy Cristina y en este vídeo vamos a ver la fase 1.13 del libro de Reina María. Para las que estéis un poco perdidas, en la fase 1.10 podíamos tomar una decisión que nos abría dos caminos, dos líneas diferentes en la historia. Cuando nos preguntaban qué queríamos hacer, quién queríamos que se encargase de la investigación, podíamos elegir aceptar que Blaisdell se encargase de la investigación y de esa manera se nos abre el camino por la ruta 1.11 o negarnos a que Blaisdell se encargue de la investigación. De esa manera desbloqueábamos la ruta de 1.13 que es donde estamos ahora. Dicho de otra manera, en el 1.10 podemos abrir dos rutas, la ruta de Blaisdell que sería la del 1.11 y la ruta de Deón que sería la del 1.13. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en esta fase del 1.13. Bueno, resulta que el rey nos manda a llamar, vamos a verle y nos dice que tenemos que hacer un viaje en el carruaje, nos da instrucciones, bueno, total, que vamos a cambiarnos. A ver, las etiquetas de esta fase son fresco y alegre, así que las marcamos y bueno, pues básicamente me voy a poner el conjunto de claro silvestre porque es el único que tengo, así que yo recuerde. Así que nada, estos adornitos, el vestido, los zapatos no tengo, a ver... Ah, sí, sí, sí que los tengo. Las medias, este adorno de aquí y yo creo que me voy a quitar el ramo de novia porque no es plan. A ver, de joyas, es que yo creo que con lo que tengo puesto me sirve, pero venga, me voy a cambiar. Ya sabéis que el vestuario, marcáis las etiquetas con lo que tengáis para adelante, estas fases no son muy complicadas. Una vez que ya nos hemos cambiado, pues le preguntamos al rey quién nos va a acompañar, le preguntamos si nos puede acompañar Gabriel. El rey dice que, bueno, que cuantas menos personas sepan sobre este asunto, mejor. Entonces, sale la primera decisión y nos va a preguntar quién queremos que nos acompañe, básicamente. Tenemos la opción de Fersen o la opción de Lafayette. Bueno, para las que habéis llegado recién a mi canal, yo estoy eligiendo en todas las opciones a Lafayette, así que Luis nos da permiso para que Lafayette nos acompañe. Y allá que vamos en el carruaje con Lafayette. Como siempre hay un poco de tensión sexual no resuelta entre estos dos, tienen ahí una conversación. Bueno, todo esto para llegar a una taberna, una posada, ¿vale? Y en esa posada pedimos una copita de vino tinto y nos dirigimos a la mesa número 5. Bueno, pues en la mesa número 5 va a aparecer de repente este personaje que es Deon. Claro, con estas pintas Lafayette le pone un poco de mala cara, pero bueno, al final resulta que Deon es un espía de confianza del rey y va a ser Deon quien se encargue de investigar el asunto. Nuevamente nos va a salir una decisión a tomar, la decisión aquí sí que da igual la decisión que toméis. Si decís que esperáis a que aparezca alguien más, nuevamente os va a salir la decisión para decir, digo el código secreto para probar su reacción. Así que Deon, al que también podemos llamarle como Madame Beaumont, se va a encargar de investigar el asunto, por lo que le entregamos el reloj que habíamos encontrado en el jardín tirado en el suelo. Y de esta manera, esperando que Deon se encargue, volvemos al carruaje para regresar a palacio y se acaba la fase. De la fase 1-13, vamos a pasar a la fase 1-14, que al igual que la fase 1-12, es una fase en la que no hay cambio de vestuario. Y si os fijáis ahí, las dos fases, tanto la 1-12 como la 1-14, van a desembocar en la fase 1-15. Lo que quiere decir que, bueno, da un poco lo mismo en la fase 1-10 por qué camino vayáis, por la ruta Blaise del 1-11 o por la ruta Deon 1-13, porque al final vais a acabar en la 1-15. Así que, bueno, os veo en otro vídeo donde vamos a ver la fase 1-14. Si todavía no estáis suscritas al canal, suscribiros porfis, porque de esa manera me ayudáis a saber que mis contenidos os gustan y puedo seguir animándome a hacer nuevos vídeos. También os dejo en la cajita de descripción del vídeo el enlace al grupo del Facebook por si queréis uniros. Y yo me despido, hasta un próximo vídeo.